Recuerdo aquellos días Con los plebes en la oficina Bailando, cantando alegría Por el Sinaloa con amigas Mi nombre fue mentado La parándula en todos lados Mis amigos son muy mencionados La gente se estará preguntando Que mucho lo van a extrañar al chavalón Y que a los plebes él jamás se les rajó Que Dios bendiga toda la clica Ya no me verán en la oficina Ahí te va Max Orgullo México Americano Pasadena para ser exacto Alegre enamorado Con una dama por un lado Me la llevaba por todos lados La gente se estará preguntando Que mucho lo van a extrañar al chavalón Y que a los plebes él jamás se les rajó Que Dios bendiga toda la clica Ya no me verán en la oficina Música 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 Música